Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre va escrita Cuando creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mando este camino Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dices Para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas El reloj que esta frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mi una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mando este camino Cuando bec难o este camino Al llegar esta carta de la gente Y que Dios me mando cuyo Porque Dios me mando este camino Y que Dios me mando este camino Porque Dios me mando este camino Gracias por ver el video.